Rafael, qué voz errónea. Aparte, mirá, estoy acá, entra como Rocky con la energía el que se va a subir al ring, pero para ser feliz, nuestro amigo, mi querido Oye Checopar. Nos dimos un abrazo hermoso, David. Hermoso. Hermoso. Como el que estuviste en Ibiza con tu energía. Voy a reír en Ibiza. Bueno, te desnudaste con la Gésel. Pará, pará. Fue a una playa nudista en Ibiza, pero te voy a contar después, porque ahora está sonando... Me encanta, Rafael. Me encanta. Me encanta. Lo amo. Lo amo. Qué voz. Yo sé que Rafael, en España, es líder, no es como Sabina, es líder indiscutido porque pertenece a la oligarquía española. Ajá. Él me ha contado, yo hice un reportaje con él, que no me fue tan bien por culpa de Belén Castelino. ¿Por qué? Que era una adivina, me lo culpaba, le mando un beso. Menos mal que enganché a Mirce, que es Igual o Mejor. ¿Pero qué te pasó en el reportaje? Me pasó que me dicen, vas a traerlo a Rafael. Ahora lo tengo de nuevo. Ahora viene de nuevo. Ay, yo quiero estar. Bueno, quédate, quédate conmigo, por favor, a ver si le disipamos. Júgate, júgate, júgate. Mirá lo que pasó, mirá lo que pasó. Viene Rafael a Radio 10 y yo, para mí, baja la música un poquito, gracias, el criterio. Viene, ahora, ayer me dijo Héctor Caballero, lo que eres de Rafael, por supuesto. Pero no sé si se acordaron de mí, porque vino con un suéter muy ajustado. ¿Un jersey? Sí, un jersey. Vino de color colorado, muy ajustado, metido dentro de un pantalón Armani negro hasta acá, y un gabán azul muy lindo. Bueno, yo estaba muy nervioso. Mirá, te acordás de todo. Justo, es que, ¿cómo no me acuerdo de esto? Escucha. Justo había muerto la duquesa de Alba. ¡No! Y arranco el reportaje diciendo, qué gusto tenerte, Rafael. Bueno, pues, gracias, igualmente. ¿Qué contás? ¿Cómo está España con la muerte de la duquesa? Una mujer que yo admiraba mucho. Ay, pues, mira, has dado en el clavo, porque la duquesa tenía la casa en Ibiza al lado de la mía, casa con casa, y estábamos siempre juntos. Todo el tiempo. Había una puerta contigua que... Bueno, terminó esto. Le digo, ¿cómo la pasaste en Argentina? Ay, pero fatal, maravilloso, porque me han cogido muy bien en Jujuy. Estábamos Belén y yo, me han cogido muy bien en Jujuy, me han cogido muy bien en Mendoza, me han cogido muy bien en Salta. Y yo, por Belén, es como Emilce, nos miramos y ya sabemos, y me he callado la boca, ¿no? Y le digo, bueno, bueno, este... contento. Sí, hombre, pero Argentina siempre fue mi casa, porque yo... se va. Beso, abrazo, se va Rafael. Entonces, Belén, ese... porque el sueltero era muy ajustado. Le dice, ¿viste cómo se notaban los pechos? Le digo, sí, lo han cogido mucho. Y también con esas tetas, así, te juro. Y... Y me llaman de allá del control, me hacen señas, y está escuchando en la combi que lo llevo. No, 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 no. No te lo puedo creer. Hace ocho años, nueve, ojalá. Para ahí le cayó mal. Y nunca más lo vi. Lo único que te digo es cuando camino por Madrid y veo un cartel de Rafael Cruz. No, 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 pero... Pero escúchame, es un artistazo. Yo te voy a contar algo. Yo iba a entender la humorada, pero... Porque viene el tour Rafael 6.0. 60 años en los escenarios. Aparte, un hombre que resurgió también de su propio drama, de la adversidad, se recuperó de una enfermedad. Entradas a la venta a partir, desde el lunes 7 de febrero, a partir de las 10 a.m. Vayan a comprarla, yo voy a ir. Esto es el 14 de mayo en el Estadio Luna Park. Una voz privilegiada, una voz casi lírica, la de Rafael. ¿Vos escuchaste 50 años después? No. Poné la canción que le dedicó Sabina a Rafael. Te quiero contar que el artista español regresa a Argentina para compartir los 60 años en la escena. Sí, divino. Este gran regreso va a ser en el Estadio Luna Park. Un encuentro memorable con temas como Mi Gran Noche, Yo Soy Aquel, Digan Lo Que Digan, Me Olvidé de Vivir, en un espectáculo inolvidable. Son 60 años sobre los escenarios. Wow, más de 70 millones de discos vendidos. Pero sí, 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 es un tipo... 326 discos de oro. Claro, es un monstruo, es un monstruo. Yo cuando estuve me temblaba la voz, todo. Y el primer español en conseguir el disco de uranio. Y una voz privilegiada, una voz privilegiada, casi lírica. Pero sí, un amor de persona. Realmente. Un caballerazo. Bueno, esto es el 14 de mayo, ticketet.com.ar, las entradas. Escuchá, escuchá este tema. En la época que Rafael era estrella franquista, del ala franquista de España, en la ultraderecha. Sabina era un fumón que andaba por Madrid que... Por el rastro. Sí, por el rastro. En el Antón Martín hay un lugar, un supermercado que se llama Antón Martín. Y yo un día caminando por Madrid, veo a Antón Martín. Es que es como muy parecido el lugar a donde está Canal 9, ¿viste? Sí, 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 sí. Y va a la punta, Street City. Vos ves a Sabina, él vive en Plaza Mayor, tiene un piso. Y baja a tomar cerveza todo el día, anda por ahí. Y yo decía, pensar que en el momento que Rafael era estrella, que lo cuentan en esta canción, esperá que vamos a poner un poquito más. Lo cuentan en esta canción, que es bueno el pase con esto, porque también enseña a la gente un poco. Y la ultraderecha... Yo esto ni lo conocía, lo que estás contando ni lo conocía. Sabina era un fumón que cantaba en los bares, en los colectivos. Y pasaba a la... Por eso llevaba el bombín. Claro. Porque juntaba a la gorra. A la gorra. Y 50 años después, se encuentran los dos en el mismo escenario. Que eso es muy parecido a lo que nos pasa, a lo que nos pasa a los actores, a los conductores, a los comunicadores, cuando te cruzás con Cacho Fontana, en un pasillo, con Héctor Larrea, con mi querido Fernando Bravo, con Leuco, con Lanata. Entonces, con Hugo Herrero Martínez, con el que yo tenía días de conversación. Entonces, realmente, el tiempo acá te va dando... Primero, saber que no hay grietas, hay talento. Y segundo, que esta canción muestra perfectamente la unión de la grieta, ¿no? Están en la izquierda y la derecha arriba de un escenario, él homenajeando a Rafael. Permíteme, poneme... No, lo que decías recién, no quiero que se me vaya, porque vos hablás, no se trata de grietas, sino de talentos, ¿no? Pero también la cumbre, la cumbre, es decir, los encuentros cumbre, en la vida, en el arte, en el periodismo, porque recién hablabas de periodistas, de animadores. Claro, claro. La cumbre se produce cuando hay dos diferentes, grandes en lo suyo, que se encuentran. Ahí no hay grieta. Ahí no hay grieta. Claro. Simplemente hay un enriquecerse el uno con la presencia del otro, ¿no? Y el perfilarse, porque te perfila el otro. Acá enfrente hay una radio 790, acá enfrente, ¿no? 790. Sí, sí, acá enfrente. 990, no, 790, la nuestra. 990. 990, ahí está, no sé, no tengo la puta idea porque no escucho radio. Pero sé que están los compañeros que piensan diferente. Ah, sí, está bien. Entonces, el gallego, este... ¿Cómo se llama el gallego? El de barba, puta, Lorente, que lo conozco hace años... Sí, yo le ente. Que lo conozco hace años un montón. Entonces, todos me decían, ahora que nos vamos al otro edificio, te vas a cruzar con los de las 990. Pero los amo a todos. Nos encontramos a los besos y a los abrazos. Son excelentes profesionales. Pero, Bavi, es que hasta hace unos años, antes del kirchnerismo... No pasaba. Vos te saludabas con el que pensaba distinto. Tomabas un café, tomabas un vino y te matabas de risa. Este es el odio que vino a sembrar el kirchnerismo. A decirnos que no podíamos convivir y que tenían que eliminar al que no pensaba como ellos. Claro. Este es el odio que sembraron. Porque yo me acuerdo de toda la vida, de hacer, no sé, en la época cuando empezaba el foro de periodismo argentino, de hacer una mesa donde estaba Verbisky, estaba, qué sé yo, Tenenbaum, y estaba Chiche Gelblum, estaban sentados en la misma mesa, con Daniel Santoro, con algún muchacho de la nación, y nadie, no pasaba nada. Eso te ocurrió. O sea, y aparece el kirchnerismo, y Caba no una grieta, una zanja y una trinchera con ametralladoras para los que no pensaran como ellos. Una tumba, Cabo. ¿Me entendés? Una tumba de la verdad. Porque con esta idea mafiosa de comprar periodistas y comprar canales y todo, hizo una tumba de la verdad. Pero te juro, pero es que a mí, para mí hay una gran tragedia, que es el hecho de no poder dialogar, conversar animadamente, con entusiasmo, con argumentos distintos, en una mesa de café, con el tipo que piensa otra cosa, y que la gloria de la democracia, es que vos puedas vivir junto a un tipo que piensa distinto, y levantarse los dos sin peligro, a decir lo que piensan, y que la gente decida con qué argumento va a estar de acuerdo, y con cuál no. ¿Cómo entendés? Sí, pero esta porquería hizo que, por ejemplo, un tipo como Delía, que es un nefasto, es un nada, un nada, no existe, no es nada, no es periodista, no es actor, no es nada, una cosa, un invento mediático, le falta el respeto a Fernando Peria, uno de los tipos, ¡Puff! más talentosos, si no fue el más talentoso de la radiofonía argentina. Y en una mesa, se ve, usted va allá en la parquería, y digo, ¿pero qué es esto? Además, ¿cómo Ferchu, como Fernando, se sienta con semejante bola de grasa a discutir? ¿Entendés? Pero Fernando tenía tanta altura y tanto talento que le importaba Delía nada. Yo creo que, yo creo que la mejor forma de, mirá, de rebatir estas situaciones, primero es no entrar en las disputas absurdas que propone el odio, a mí no me gusta. A mí no se me ocurriría salir a criticar, a bardear, a hostigar o hacerle bullying a un colega porque piensa otra cosa, nunca lo he hecho. Lamentablemente, he visto colegas que sí se dedican a bardear a colegas en vez de hacer su laburo porque vos te enriqueces cuando das tu argumento, no cuando salís a bardear a alguien, digamos. Eso me parece un espectáculo triste y me parece un espectáculo triste también de cara a la sociedad que necesita otro tipo de serenidad para pensar en los problemas que no son problemas, son dramas que tenemos. Entonces, no te podés dedicar a eso, dame bola. No te podés dedicar a eso, a los dramas. Es que vos hablás demasiado con la banana en la mano. Porque me quedó estas de desayuno. Porque sabés que me calentan. Se la fané, se la fané a Pablo Rossi de una bolsa que fuimos a comprar los precios y mira, es un bananón. Mira esto. Linda bananón. Me la fané esta bolsa porque Pablo Rossi salió con que él cocinaba y se llevó toda la bolsa. Yo también cociné. Vos también cocinás. No te dije ayer los videos. Tenés razón, qué boluda, tenés razón. ¿Qué tienes? No sos boluda, sos mujer. Para, no, tengo que decir algo muy importante. Ahora estás llena de verdades. No, recién dije mal dónde había que comprar las entradas para Rafael. Ahora lo voy a decir bien porque si no me voy a sentir frustrada todo el fin de semana. ¿Anotás? Sí. ¿Me vas a comprar la entrada? Por supuesto. Una buena ubicación. Lo que vos quieras. 14 de mayo, ¿qué tenés que hacer? Vamos vos, mi novio y yo a ver a Rafael. No, vayan, después me contás. Vamos, trae la Silvina, vamos los cuatro. Es de plan. A Silvina no le gusta Rafael. Ay, pero le va a encantar. Sí, seguro. Le va a encantar. A Rafael no le gusta el que no lo vio. El que lo vio se enamora. Sí, de verdad, porque es increíble y aparte mantiene una lozanía en la voz. Mantene esa voz a 60 años de... No, no mantiene, está mejor que antes. Por Dios. Bueno, digo, vayan dónde pueden comprar la entrada. Triple W Ticket Portal. Sí, señor, lo tengo bien. Ticket Portal.com.ar Lo voy a decir de nuevo. Triple W Ticket Portal.com.ar ¿Me puedes aplaudir? No, gracias. No es para aplaudir. Yo me aplaudo. No es para aplaudir. Lo que tenés que hacer. Pero me tenés que mimar. Te pagamos una... Yo, si no... Vos no me garpas. Me garpas a la radio. Yo no te puedo mimar. No te puedo mimar porque en los medios de comunicación te pueden decir y yo también. No me importa lo que digan. Eso es una canción de Rafael. Digan lo que digan. ¿Cómo es? Digan lo que digan. Ahí está. Digan lo que digan. Esa es para mí y para vos. Sí. Esa es para nosotros. Para ninguno de los dos. No nos importa lo que digan. No, nada. Vos sabés que el primer disco, ahora me acuerdo, que me regalaron una Navidad cuando me regalaba el Winkofon. El Winkofon. Me regalaba el disco de Rafael. Ahí está. Tampoco. Bueno, escuchame. Vamos a ir a ver a Rafael. Vamos. Va a romper todo. Ya sacando la sentada para conseguir un buen lugar. Dale. Sí. Mirá, en Viña del Mar al tipo se le piantó un diente. Es cierto. Y siguió cantando. Un genio. Eso es importante, ¿no? Acá hay muchos que no quiero nombrar que se le ha escapado la dentadura. No puedo creer. Bueno, Feynman que estaba acá. No, pero no digas, no cuentes. Se le cayó a los dientes porque eso se fue de vergüenza. el lunes venís a la mañana, querés que te despierte. Dale, llámame temprano. Te llamo temprano. ¿A qué hora te llamo? Y llámame a ocho y media. Porque vamos a regalar guita. ¿A qué hora arrancamos? ¿Nueve y media? No, veniste a las nueve. Ocho, nueve menos cuarto. Nueve. Chicos, yo les voy a preguntar. Vamos a regalar guita. Yo agarré esta profesión para dormir tarde y despertarme tarde. Pero vine yo. No sé. Te jodí. Pero no, pero te digo, odio levantarme temprano. No es fácil. No. Pero para, vamos a dar alegría. Estoy de mal humor. Vamos a dar alegría. Vamos a sentir Susana el lunes. Bueno, a mí me gustaría sentirme babi. Pero igualmente, veniste con algo que me levante un poco de la endorfina. ¿Crees que me viste de lentejuelas? No. ¿Qué querés? ¿Qué querés de mí? Qué es dulce. ¿Qué querés? Qué suerte quería este turro de Mendoza. ¿Qué quiere usted de mí? Qué suerte. ¿La verdad? Viene él también. ¿Viene? Viene el lunes. Lo traigo el martes. Lo traigo. Traigo el martes. Que hable un poco. ¿Qué va a ser gobernador de Mendoza? Candidato a gobernador. Ya es candidato a gobernador. ¿Quiénes son los candidatos a gobernador que hay en Mendoza? Para mí uno solo. No, ya sé. Y lo único bueno de esto es que cuando el tipo sea gobernador se la va a llevar a Mendoza y me la saco del cine. No, no te vas a librar tan fácilmente de mí, papito. Yo lo que te voy a decir es una cosa. Papirri, papirri. Lo único que te voy a decir es una cosa. De la otra Cristina Zafás. De mí no, de mí no Zafás. De la otra cuando crees que no está. ¿Viste? ¿Sabés cómo es? Es presidenta hoy. Es presidenta. Se pasa Terminator cuando vos crees que ya está. Viene Cristina Cuatro. Mirá, entre Olmedo narcotraficante que me dijiste ayer. No, narcotraficante no. Y Cristina Terminator. No, no. En la última parte del pase con Babio te decía. Olmedo no era narcotraficante. Olmedo hizo una vaca en Guita para traer mercade. No, pero no. Era un negocio. Un ritual de negocio de Mar del Plata de los años 80, 70. Bueno, escúchame. La última parte del pase Tengo a Adrián Tarrán, mi cuñado que me está llamando. Bueno, Adrián te mandamos un beso. Bueno, mi amor te espero el lunes te despierto a la mañana. Qué linda que es esta chica. Vos tenías que hacer televisión. A mí la vieja por la calle me dice ¿No estás malo domingo a la noche? Llegó hace 22 años. Bueno, mi vida te despierto el lunes para que vengas. Le vamos a regalar Guita es muy importante que vengas. Acá no regala a nadie nada en este ISPA así que vamos a regalar Guita. Le doy un café amargo. Sí, vamos a hacer el café lo que quieras. ¿Me está acá? Sí. Bueno, deja, vengo solo. Esto se arruina. Chao, basta.